Hola, hoy vamos a hablar un poquito de relajación. ¿Por qué? Porque, bueno, estos momentos son un poquito difíciles para muchas personas. Estamos acostumbrados a salir a la calle, a interactuar los unos con los otros. Y claro, tantos días que estas cosas no las podemos hacer, nos genera como mucha ansiedad, como mucho estrés. Para eso es muy importante que aprendamos a relajarnos, ¿sí? Una de las técnicas más fáciles y que es básica, pero que nadie le hace mucho caso, es a la respiración. Ser consciente de tu respiración es muy, muy, muy importante. Eso sería guay que lo hicieras durante todo el día. Pero si no lo puedes hacer durante todo el día, lo puedes ir haciendo en esos momentos que tú notes que te estás poniendo nerviosa, nervioso y en esos momentos centrarte siempre en tu respiración. A mí hay una técnica de la respiración que me gusta mucho, porque nos relaja muchísimo, que es cerrar la boca y respirar lento y profundo por la nariz, solo por la nariz, ¿sí? Inspiramos. Inspira y expira tantas veces como sea necesario. Cuantas más veces lo hagamos, más el cuerpo se va a ir relajando. La cuestión es la siguiente. Si tú en esos momentos de relajación intenta mantener tu mente siempre en la respiración, no te pongas a pensar en otras cosas, sino tienes que tener tu mente siempre centrada en tu respiración, en inspirar y en expirar. Inspirar y expirar. Yo sé que esto parece muy tonto. Yo sé que esto es eso que dices, vaya cosa me está diciendo, ahora da venía. Pero es que realmente es muy importante. Realmente lo que estamos haciendo con esa técnica de relajación es que nuestro sistema inmunológico está aumentando, ¿sí? Aparte, nuestro cuerpo se relaja, nuestra circulación se pone de una forma correcta, baja muchísimo, muchísimo el estrés y todos los órganos de nuestro cuerpo comienzan a funcionar de alguna forma correcta, ¿sí? Entonces, simplemente es hacer la respiración lenta y profunda. Si puedes ir a hacerla durante el día, perfecto. Si no, en aquellos momentos en los que tú sientas que uy, me estoy estresando, uy, me estoy angustiando. En esos momentos es muy importante que te cientes en la respiración que acabamos de decir. Otra parte que también es muy importante es no centrarte todo el día en las noticias. Obviamente que tienes que estar un mínimo informado, un mínimo. Pero vamos a ser sinceros, ¿a día de hoy es necesario que estemos todo el día viendo las noticias? No. Lo que estamos haciendo es que nos estamos, pues bueno, entrando en ese juego del miedo, en ese juego de la angustia, en ese juego del estrés. Esto no es necesario. Obviamente vivimos en el aquí y en el ahora. Y eso es importante. De vez en cuando te vas informando. Bien. Pero más allá de eso, no es necesario. Entonces, eso también es muy importante. No estar todo el día centrado en lo mismo. Recuerda que es muy importante estar alegre, estar feliz. ¿Cómo podemos lograr esto en estos momentos? Bueno, pues si tienes animalitos o si tienes hijos, sean pequeñitos o mayores. Esto da igual. Es muy importante que juguéis. Es muy importante la risa, la alegría. Yo lo consigo de esta forma. Ya pongo a jugar con mi gata, para arriba, para abajo. Sigo con la familia, juegos. Algo que te divierta. Algo que te haga desconectar de esto que está pasando y conectar con la ilusión, contigo. ¿Vale? Entonces, de estas formas tan simples y tan fáciles, lo que estamos haciendo es conectar contigo con esa paz interior y esa calma que tanto, tanto necesitamos en estos momentos. Si tienes dudas, como siempre, me puedes localizar y hablamos de este tema. Y como, no sé si lo sabes, pero yo cada noche, a las nueve de la noche, estoy haciendo una meditación para ayudarnos a estar en calma, a estar en tranquilidad, a estar en paz, entre otras muchas cosas. Por eso, que si todavía no lo sabes, te espero en la meditación que hacemos cada día a las nueve de la noche. Un besito muy grande.